Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver esta nueva herramienta que ya está integrada en la aplicación de fotos de nuestro Windows 11. En este caso se trata de que ya podemos ver y manipular nuestras imágenes o fotografías que tengamos en nuestro iCloud. Para esto vamos a verificar en la aplicación de fotos que tengan la última versión disponible. En dado caso de no tenerla, vamos a entrar directamente a la tienda de Windows, posteriormente a Biblioteca. Aquí vamos a darle al botón de Obtener actualizaciones, buscamos la aplicación de fotos y vean que ya está comenzando la descarga de la actualización. Ahora vamos a descargar la aplicación de iCloud de igual forma desde la tienda de Windows. Una vez que ya esté descargada, vamos a iniciar nuestra sesión. En nuestro iPhone o iPad vamos a recibir un código, el cual vamos a escribir aquí. Y bueno, esto es lo normal de la aplicación en donde podemos marcar o desmarcar las opciones a sincronizar. Ahora vamos a entrar directamente a la aplicación de fotos. En dado caso de que no aparezca inmediatamente, vamos a cerrar la aplicación y vamos a volver a abrirla. Y vean que ya en esta parte de acá vamos a tener ahora estas dos carpetas de imágenes. Como se dan cuenta, en esta segunda se incluye toda la información de iCloud Fotos. Ya simplemente ustedes pueden marcar todas las casillas o las imágenes que desean pasar a su Windows y la arrastran hacia el escritorio o a la carpeta deseada. Vean que al hacer esto nos dan estas opciones. En dado caso de que sean muchas fotografías, podemos hacer un archivo .rad para posteriormente extraerlas. O simplemente le vamos a dar en mover aquí y vean que estos archivos ya están disponibles en nuestro Windows 11. De igual forma, si ustedes quieren pasar videos o imágenes a su iPhone o iPad, simplemente vamos a arrastrarlo a la aplicación de fotos y listo. Ya en nuestro iPhone o iPad vamos a tener disponible nuestros archivos que pasamos. En dado caso de que las actualizaciones estén pausadas, vamos a darle en reanudar. Y una vez que ya se actualice, vamos a ver la o las imágenes o videos que hayamos pasado. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras esta información con todos tus amigos y familiares. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.